Esta peli comienza con el extraño experimento realizado por este grupo de chicos que se mueren y solo destacara el rubio malo de Harry Potter. Ellos intentan comunicarse con el mas allá usando todos estos aparatejos y como siempre pasa todo se va al carajo en el experimento y mueren. Bueno en realidad muere esta piba, al cameraman y a Malfoy no les pasa nada. Como esto ocurrió en el pasado, vamos al tiempo presente. En algún lugar de Estados Unidos seguiremos la historia de esta simpática pareja, el soldado del invierno y la cuñada de Bella. Ellos son felipes y contentos, la cuñada de Bella es veterinaria y Bucky conecta a videocable creo, eso es mucho mejor que andar matando personas. Además de trabajar se la pasan el día de shopping, jugando al Street Fighter, poniéndose cariñosos y haciendo otras huevadas de pareja. La cosa se empieza a complicar cuando arrancan los sucesos paranormales. En la casa nueva que acaban de comprar, las puertas se abren solas, los roperos te doblan la ropa y se te mueren los perros de manera muy sospechosa. ¿Y cómo se puede solucionar esto? Simple, de la única manera que la solucionan en todas estas películas, poniendo cámaras de seguridad. Spoilers, al igual que siempre las cámaras no sirven para nada. Si te pasa algo así, no gastes en cámara, no sé, búscate un cura que te tire agua bendita en la casa, alquilala o vendela, no sé. Mientras la peli avanza, la pareja sigue siendo víctima de estos sucesos paranormales. Bucky comienza a recibir llamadas de alguien que no quiere atender y a esto se le suma que la cuñada de Bella se encuentra con este misterioso cofre que Bucky tenía muy mal escondido por ahí. Y por supuesto, la piba lo abre. ¿Qué descubre acá? Entre varios artefactos y aparatejos muy extraños, ella descubre la filmación del principio de la película. ¿Y cómo puede ser esto posible? Te preguntarás vos. Y si no te lo preguntaste, te lo cuento igual. Bucky resultó ser el cameraman de esa filmación, sí, sí, sí. Y la chica que murió era su pareja. Y además, el que lo estaba llamando era el mismísimo Draco Malfoy. Para contarle que eso, con lo que ellos se comunicaron en aquel experimento, está de vuelta para matarlos. Cuestión que la cuñada de Bella se re emputa y raja la mierda a Bucky y le dice Yo sabía que no ibas a cambiar, mataste al padre de Iron Man y no te lo voy a perdonar. Entonces lo manda a dormir afuera, pero el fantasma sigue hinchando las pelotas y se van a dormir en un motel. Donde el fantasma también los va a joder. En este punto llega Draco y les bate la aposta. No importa a dónde vayan, el fantasma los va a seguir igual. Con esto bien claro, vuelven a la casa y colocan un montón de aparatejos por todos lados para destruir al fantasma. Y de esta manera se arma la bronca contra el fantasma. DJ, música de bronca. Cuando termina la bronca, todos están felipes y contentos porque vencieron al fantasma, pero no. Porque algo se lleva a Malfoy y arranca nuevamente la pelea porque el fantasma sigue allí y de alguna forma transformó la realidad distorsionando todo. Y los chicos, recagados de miedo, se rajan a la casa de Draco porque en algún momento él les mencionó que fabricó una especie de jaula donde el fantasma no podía entrar. Cuando llegan se meten a la jaula, pero no sirve de nada porque a Bucky se lo chupa una pared y muere. La piba sale del lugar, corre por aquí, corre por allá y termina en este centro comercial donde finalmente es alcanzada por los fantasmas y desaparece. Bueno gente, yo soy Rama y esto fue la peli que vi ayer. No te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y tocar la campanita para recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Bien hijo, voy a pasarte el gran consejo que mi padre me dio. Suscribite al canal. Hasta la vista. Hasta la vista.